Cupcakes choconaranja se hacen súper fácil y quedan riquísimos. La miga es húmeda y esponjosa. A la batidora llevamos 3 cuartos de taza de azúcar, media taza de yogur natural, un cuarto de taza de aceite, 115 gramos de mantequilla derretida, dos huevos y una cucharada de ralladura de naranja. Por otro lado cernimos una taza de harina, dos cucharaditas de polvo de hornear y una taza de harina de maíz doñarita. Yo utilizo la amarilla porque me encanta el color que da. Después de cernir incorporamos al batido y está listo para que podamos mezclarle una taza de chispas de chocolate. De esta manera suavemente para que se distribuyan por todo lado. Coloco esta pasta en moldes para cupcakes, me terminan saliendo 12 si son medianos y se va a ir al horno precalentado a 350 grados por alrededor de 15 minutos dependiendo el horno. Tienen que verse doraditos y así de hermosos. Me encanta decorarlos con unas chispas más y así están listos para disfrutar del café de la tarde con mi familia y amigos. Espero que disfruten esta receta tanto como nosotros y nos vemos muy pronto con muchísimo más.